Oh, estoy siguiendo mi camino No sé si tú estás en mi destino Pero igual yo te quiero amar Dime si para mí tú vas a estar Vas a estar, vas a estar, yeah, yeah, yeah Vas a estar, vas a estar, oh, vas a estar, yeah, yeah, yeah Esa perra que era de mi jarabe Y que en cámara lenta yo la grabé Tú sabes que no somos iguales Lo que ella quiere es estar en mi nave, yeah Te quiero ver Dime lo que sabes, lo que vas a hacer Sabes que conmigo no vamos a aprender Lo único que quieres es que seas mi mujer, mi mujer Te quiero ver Dice que me quieres porque yo soy el beat Dice que me quieres porque le doy la beat A tu shorty siempre la tengo bebiendo linda Encima de mí, yeah, yeah Encima por aquí, yeah, yeah A tu nero en la Una noche más, si yo no sé lo que te pasa Ven acá, yo sé que soy un sol Solamente me quiere enamorar Yo no estoy buscando nada Perdóname si estás ilusionada Pero perra, solo quiero mi plata Perra, solo quiero mi plata Paseando con mi ganga, no estoy buscando gatas Ya no estoy buscando gatas Quería solo una pero me dejo en la nada Porque me dejo en la nada Siento que muero si no me llamas No me llamas, si no me llamas Chorino, si no me llamas Baby, ya no sé, ya no quiero estar contigo Lo único que ella quiere es que seas mi hijo Baby, ya tú sabes que siempre te doy castigo Y que de toda esa noche fui testigo Si no me llamas, baby, no más drama Lo que ella quiere es estar en mi cama Dice que me quiere pero no le creo nada Shorty, no te creo nada Ahora dice que está decepcionada Que yo nunca fui lo que ella esperaba Baby, yo sé que estás desesperada Pero ahora ella me clava una espada Me clava una espada en el pecho Y ahora me siento vacía y con tus pechos Baby, lo nuestro se fue al desecho De nuestro amor no queda nada, es un hecho Yo no me llamo en el pecho Yo no llamo en el pecho Que yo no llamo en el pecho Gracias por ver el video.